con los profesores y yo creo que más adelante a través de un caso que he querido presentar voy a aclarar un poquito más la forma de trabajo de la universidad La Universidad Casa Grande en respuesta de la necesidad de formación de profesionales preparados para trabajar en el área de incapacidad e inclusión educativa creó la Facultad de Ecología Humana en el año 2000 y aquí se ofrece la licenciatura en Ciencia de Educación Inicial con dos versiones específicas una es Educación Especial y la otra es Psicopedagogía ¿Cuál es el perfil del educador? El interés por trabajar con niños especiales, el amor por trabajar con niños especiales no solamente con los niños sino con las familias, con la comunidad y profesionales relacionados a la educación y otras áreas conectadas es el sentir solidaridad, capacidad lúdica, poder jugar con ellos en una forma creativa, reflexiva y crítica ¿Cuáles son las destrezas del educador en el área de educación especial y psicopedagogía? ¿Qué cosas se le exige a la persona que entra a esta carrera? ¿Detectar, evaluar y reconocer trastornos en el desarrollo de niños de 0 a 8 años? Elaborar y ejecutar proyectos de inclusión en el sistema educativo dirigido a niños de estas edades con discapacidad, por eso no solamente se trabaja en la universidad a través de las pasantías sino que se incluyen en diferentes fundaciones y colegios para que ellos puedan hacer estas aplicaciones con casos o situaciones reales promover el desarrollo de competencias familiares aquí se ha hablado mucho de la importancia de la familia evidentemente si no trabajamos con la familia no logramos hacer grandes cambios en el chico para poder potenciar el desarrollo de la situación de riesgo desde niños trabajamos y les enseñamos a los chicos a trabajar desde la etapa prenatal trabajando con la madre, ellos trabajan muchas veces en maternidades o con neonatos para que ellas sepan cómo manejar la situación de la madre con sus necesidades y sobre todo cuando tienen situaciones de riesgo que sabemos que ya van acertándose al momento que llegará a luz y tienen que estar preparadas a la vez valorar y potenciar a familias con diferentes valores y estructuras no todas las familias son iguales tenemos que ser respetuosos por la diversidad realizar adaptaciones curriculares acorde a las necesidades de niños de 0 a 8 años y diseñar programas educativos integrales e inclusivos para niños en sus primeros años de vida aquí las menciones de educación especial y psicopedagogía también queremos y trabajamos y necesitamos necesitamos asesorar a maestros y otros profesionales del sistema educativo en el diseño curricular cuando se trabaja y las chicas hacen pasantías hacen cuatro pasantías en la carrera de 120 horas cada vez tienen ellas que conocer cuáles son las dificultades que ven los maestros y también poder cooperar y colaborar promover la formación de los maestros con ideas con todo el conocimiento que tienen y eso es un aprendizaje mutuo promover el trabajo cooperativo con la familia y la institución muchas veces nosotros nos incentivamos a que parte del trabajo también se haga en la casa a través de visitas municipales diarias y a veces la estimulación temprana que hacemos con niños lo hacemos en el hogar y así conocemos mejor el ambiente natural del chico desarrollar procesos de investigación educativa ese siempre es el ideal de la universidad continuar desarrollando la investigación cuáles son las actitudes que tenemos que tener esto no se refiere solo al académico se refiere a la parte humana respeto y reconocimiento de la diversidad e individualidad tanto en niños como padres debemos de reconocer que no todos somos iguales y eso lo logramos a través de la empatía y la calidez para interactuar con otros con el empleo que están sintiendo de ellos la capacidad para reflexionar reconocer y evaluar su práctica profesional cuáles son sus prejuicios cuáles son sus emociones cómo se impactan estas emociones en ellos y cómo nos impactan a nosotros o sea el trabajo del profesional tiene que ser sabiendo y teniendo como un insight una capacidad de saber qué es lo que nos está pasando a nosotros como profesionales para actuar mejor sentido ético esto es muy importante en manejo de información y comunicación con padres y otros profesionales en decisiones que se tomen esto es sumamente importante en la carrera ¿cuál es el campo laboral que tenemos frente a nosotros? en psicopedagogía en un educador con niños regulares se forma en educación con niños regulares con necesidades educativas especiales o retraso en su desarrollo niños de altos riesgos también se preparan para evaluar dificultades en su aprendizaje para el desarrollo de procesos de intervención en el área educativa siempre tomando en cuenta el hogar la escuela de la comunidad y están preparados en estimulación temprana en el caso de educación inicial también trabajan mucho con necesidades especiales con chicos que tienen retraso en su desarrollo y muchas situaciones de riesgo como el niño prematuro el niño con síndrome de edad diferentes tipos de síndrome de edad diferentes tipos de discapacidad chicos con TEA se forman en diferentes fundaciones en diferentes lugares para adquirir mayores conocimientos y una mayor diversidad para poder aplicar lo que ellos están aprendiendo estimulación temprana niños normales también se vengan desde que nacen los niños yo quería presentar y compartir con usted un caso de una joven que tiene el ciclo de Asperger característica de Asperger de Paula una estudiante de 19 años con capacidad intelectual normal con mucha motivación y sensibilidad para trabajar con niños eso desde que ella entró porque a mí me encantan los niños ¿ok? y yo quiero trabajar y creo que tengo paciencia para trabajar con ellos ahora lo que uno dice el speech o el diálogo de lo que nosotros mantenemos en el principio de cómo uno lo va viendo desarrollar dentro de los años dentro de los ciclos diferentes de educación la familia es un núcleo funcional es un núcleo funcional apoyador desde que ella era pequeñita muy estimulada por los padres y hermanos el colegio ella se formó un colegio con base en la inclusión con mucha preparación donde los profesores también están preparados para trabajar con ella con una filosofía solidaria de trabajo personalizado en las clases junto con sus alumnos y junto con sus profesores trabajó con la COVID desde pequeños y con la familia así como con tutores profesionales como terapista artística y el ecuaje y pedagogía individual ella siempre dentro de las clases comédicas esto lo estudió yo también estas terapias yo también las requerí ella se identifica con todo el proceso difícil que ella pasó a nivel educativo pero que fue muy reconfortante para ella ¿cómo logramos digamos que ella se inserta en la universidad? primero una fase previa al ingreso una entrevista con los padres para conocerlos con ambos padres obtener información precisa sobre el perfil de Paula su fortaleza y debilidad su historia escolar y familiar relación con compañeros y profesores ellos son los que pueden darnos realmente como una anamnesis de toda la situación las expectativas ¿qué expectativas tienen los padres en la universidad? ¿cómo creen que los padres de la universidad van a responder a esas necesidades que tiene su hija? la disposición y compromiso de ellos para apoyar a la hija en todo momento en las exigencias y metodologías especiales que nosotros tenemos en la universidad que apunta mucho trabajo en equipo trabajo en grupos que para ella ha sido muy difícil eso en el colegio metodología de trabajo el rendimiento académico en el colegio conocer sus intereses personales que le gusta hacer fuera de la universidad de su casa ok el encuentro con Paula durante la fase de ingreso ella rindió sus exámenes en forma individualizada como psicóloga en este caso conmigo ¿ya? porque queríamos bajar el nivel de estrés queríamos que ella entienda bien las consignas que tenga tiempo de relajarse y de sentir que ella está contenida porque la ansiedad era muy muy grande el temor de fracasar era muy grande y hay un beso después porque hubo una entrevista con Paula una retroalimentación de los resultados con Paula sus padres y la coordinadora de carrera que se hizo por casi desde el primer momento la autopercepción inicial de Paula era ser paciente se le notaba paciente trataba de controlarse muy tímida en su inicio insegura se estresa con facilidad está consciente que debe aprender a controlarse muy autoexigente y perfeccionista rutina necesita saber las rutinas preexistentes preestablecidas pregunta por ellas necesidad de recibir refuerzo de su entorno no es que lo opine pero sí lo observa lo siente que ella necesita sentir estoy bien estoy haciéndolo bien es selectiva socialmente no se inserta con facilidades con cualquier grupo y presenta intereses muy específicos bueno se hizo una programación individual de un número reducido eso es todos los ciclos un número reducido de materias por ejemplo si el resto toma 7 y 8 ella toma 4 y 5 y se conversa con ella y ella está totalmente de acuerdo con la programación y se siente reconfortada porque se siente comprendida y contenida y esto lo hace con la coordinadora para evitar existencia de estrés y permitir resultados positivos y gratificantes esto del bienestar es más importante que avanzar volando en las materias sin tener realmente una buena base lo importante es la parte emocional la adaptación y el bienestar de ella bueno también hacemos una notificación y contacto con los profesores de Paula para que conozcan su perfil necesidad de información de sus avances manejando esto con suma profesionalidad o con mucho digamos con mucho profesionalismo para que esto no pase a otro sino que simplemente sea un núcleo pequeño que conoce de la situación tenemos reuniones periódicas con Paula para conversar sobre sus procesos los progresos y dificultades y mantener contacto con sus compañeros de grupo en clase nosotros recibimos información de sus compañeras pero ya de una forma muy muy espontánea ella sabe digamos cómo la pueden apoyar y conoce la necesidad de continencia que ella tiene a nivel emocional le dicen por ejemplo no te preocupes tú vas a la guardia tranquila no estén ansiosas que vas a salir muy bien en esa presentación y ellas todo el tiempo le dan esa tranquilidad bueno tenemos una observación de su adaptación parlatina al grupo de compañeras como decía queremos estimular su participación en diferentes eventos por ejemplo ella participó en la jornada pedagógica de tecnología y actividades de voluntariado se le escogió como un grupo selecto porque ella se unió a un grupo muy bueno entonces fue tan buena su participación que delante de 200 personas o más más tuvo que hablar y para ello ya se puede imaginar si yo me pongo ansiosa cómo se puso ella el grupo le dio tanto continencia que ella pudo presentar muy bien el trabajo que ellos habían hecho ya los primeros de estudios las características actuales Paula podría decir que es una persona sumamente responsable y cumplidora una vez que ella deje de traer sus deberes es proactiva cumple rutinas y solicita consignas claras no le gusta que de repente uno aparezca con algo que no esté ya preparado digamos que no se le haya avisado y si no ella viene y pregunta es así es como tengo que hacer es como tengo que traer en situaciones de voluntariado ella está haciendo voluntariado en hospitalario me comentó hoy que hizo una actividad con un grupo de padres en estimulación temprana cantándoles si se le acabó las canciones tomó la iniciativa de pedir a los padres que canten con ella le hizo títeres esas cosas que ella el año pasado no la hubiera hecho me dice yo me moría de miedo pero se lanzó y eso es una maravilla yo creo eso parte de su potencial y de las ganas de ser buena de poder también ayudar a estos chicos que están en situación digamos de autorización por bastante tiempo tanto con padre como con hijo entonces Gracias.